Hola, otra vez. ¿Cuánto tiempo me tardé? Estamos en Avenida Coyoacán, número no sé qué número es, pero estamos aquí en el Hospital San José. Y aquí, adivinen el hospital de quién me encontré. Adivinen el hospital de quién me encontré, muchachos. Aquí tienen su estacionamiento, todo bien, todo bonito. Pero, pues la gente no más no puede pasar. Bueno, estos carros se salen de la banqueta. Y es el hospital de Don Vergas. Entonces, a que no sabían que Don Vergas se llamaba José y tenía un hospital. Voy a chingar, mi luz no se apaga. Entonces, miren. La gente literalmente se tiene que bajar a Avenida Coyoacán para cruzar. Entonces, vamos a ver si hay alguien aquí adentro de la ambulancia. No, no hay nadie adentro de la ambulancia. Es lindo de mi tocayo. Saludos desde Cancún. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen. Vamos, como es ambulancia y demás, pues igual tiene un trato preferencial, ¿no? O sea, si ustedes tienen una urgencia y vienen a, a este, al hospital San José, ni cuenten con que puedan entrar. La placa. Ahorita les digo la placa. La placa. Es AM3622. No sé ni cómo se abre aquí. Pero bueno, pues ahí está la gente, ¿no? Ahí está esta persona. ¡Wow! Es el hospital San José. Y este... ¡Hola! Hola, buenas tardes. Disculpa, este... ¿De quién es la ambulancia? Por favor. Para ver si la pueden mover, ¿no? Porque mira, o sea, está estorbando toda, toda, toda la banqueta. Toda. Toda. Y pues no queremos tener que ustedes tengan más clientes, ¿no? Es que... Ahí, mira. Sí, es que para hacer lo que no hay que bajar. Sí, pues es que imagínate. Ahí traje la máquina. Aquí entras y ahí está sentado. Ah, órale. Acámosle, estoy un pacífico. Ya, sí. Porque ve cómo tiene que pasar la gente. Entonces les voy a decir de aquel lado. Gracias. Gracias. Y no pasa de gente que más... No, porque me vengan. Le pego, pues... Miren. Le pego, pues... Le pego, pues... Le pego, pues... Aquí la ambulancia de Don Vergas. Aquí uno se baja de la banqueta. Es demasiado que de este lado de la entrada. Hospital San José. Después vamos aquí a la entrada. Hola, buenas tardes, jefe. No sabes de quién es la ambulancia que está ahí. Ah, van a sacar pacientes. Ah, ya. Pues es que estoy estorbando toda la banqueta. Ya lleva... Sí, van a sacar pacientes. Pero ¿a poco se tardan tanto? Ya hayan como 15 minutos ahí. A ver, es cuando le checo eso. Sí, ¿no? Gracias. Sí, a ver. ¿La grúa? ¿La grúa que nunca llega? ¿A esa grúa te refieres? ¿O a qué grúa te refieres? Y no, la grúa aparte no se las yo. Los podrían multar, pero... Vean. Valiendo madres. Que la hagan para atrás. Bueno, pero yo soy de la idea que esa ambulancia se podría quedar estorbando un carril completo en, este... O sea, si está... Podría estorbar un carril completo de la vialidad y dejar el paso libre de los peatones y no ponerlos en riesgo, ¿no? Entonces, este... Pues vamos a ver qué nos dicen. Si se estacionara ahí quizá generaría un poco más de tráfico, pero dejaría el paso libre a los peatones, ¿no? Y ya cuando esté la persona que van a trasladar cerca, pues ya, ¿no? La trepan y ya se van. No, Semovil no es. Es Secretario de Subvención. Pero bueno, es el Hospital San José. Mira. Me falta barrio. Ah, pues... Sí, señor. ¿Qué pasó, jefe? ¿Cómo estamos? Sí, este... Estaba grabando. ¿Por qué no? Si está en la calle. No, parte del hospital. No puedo estar grabando. Bueno, de aquí para acá puedo estar grabando lo que yo quiera. Igual para adentro no puedo grabar. Bueno, lo que es. Para el lado, no fuiste. Sí, digo, de aquí para acá, ahora sí que de la pared para acá es vía pública. O sea, ya no voy a entrar al hospital grabando, ¿no? Nada más estamos viendo ahí cómo... Este... Mira, me están diciendo ahorita de la ambulancia que está ahí porque el paciente decidió. Sí, pero miren, al rato van a tener más pacientes porque, pues vean, está estorbando toda la banqueta y la gente se baja a la calle. Pero sí tienen un espacio en este lado para que puedan ver. Mira, ahí pasa un carro hecho a la raya y ya tienen otros dos pacientes aquí. Digo, ¿por qué no la estación sobre la calle? Porque no es peligroso. ¿Por qué? Porque pueden locacionar un accidente. No, ahí... Así como vienen los carros y le dejan la torreta prendida. Está hacia México, hermano, tú lo sabes. ¿Cómo? ¿A mí qué me estás grabando? ¿Sabes que no me puedes grabar? Sí, sí te puedo grabar. ¿Sabes que no me puedes grabar? ¿Por qué me puedes grabar? Porque estamos en la calle. ¿Sabes que no me puedes grabar? No, sí te puedo grabar. ¿Por qué me estás grabando? Porque estamos en la calle. Si no quieres que te grabe Miguel Ángel, métete al hospital y ya, se acabó. ¿Por qué me estás grabando? Pues porque estamos en la calle. ¿Por qué me estás grabando entonces? Dime. Porque estamos en la calle. Yo estoy hablando contigo. Nada más. Yo te dije algo para que me grabaras. Pues estamos platicando tú y yo. Entonces, ¿por qué nos grabamos los dos? ¿Para qué me volteas el teléfono? Ahí está. Nos grabamos los dos. ¿Para qué me volteas el teléfono? ¿Para qué te pasas? Sí, sí. Nada más es que mueve la ambulancia. Ya te estoy diciendo las razones, ¿no? Sí. Pues entonces, ¿por qué me estás grabando a mí? Ya, Miguel Ángel, no te pongas así. Pues tú también, entonces no me estoy grabando. Miguel Ángel. Y a tus órdenes, amigo. Muchas gracias. Estoy aquí a tus órdenes. Muchas gracias. Si algún día le necesitas algún favor de con gusto, te lo puedo hacer. Muchas gracias, igualmente, Miguel Ángel. Nada más te pido eso, por favor, a mí no me grabes. Bueno, ya te dije. O sea, yo en la calle puedo grabar lo que yo quiera. Pues por eso, a mí no me grabes, graba lo que quieras. Bueno. A mí no me grabes, ¿vale? Bueno. No sé cómo te llamas. Ari. Ari. Ari, mucho gusto. Mucho gusto. No me grabes, por favor. Sí. Está bien. No te estoy grabando, estás en vivo. No más entonces... Te están viendo 80 personas en estos momentos. ¿Tan poquitas? Sí. No tengo tanto pegue. Sí, guau, Ari. Es para que me vean más. Si estuviera tan guapo como tú, seguro tendría más pegue, pero pues no. Qué bueno que quieras, ¿no? No más no me grabes, por favor. Está bien, está bien. Gaba todo lo que quieras. Pues ahí está. Bueno, vamos a la ambulancia. Bueno. Déjame ver eso. Sí, ¿no? De toda la razón. Sí, por favor, ¿no? Porque no queremos otro accidente aquí. Gracias. Bueno, ahí está Miguel Ángel. No, no le voy a poner su sticker porque realmente luego las ambulancias pues se ayudan, ¿no? Ya son 93, mira. Pero sí, miren. Aquí la ambulancia de la Fuerza Médica Alliance ya están metiendo a la gente. Número 29. ¿Vale? Bueno, ya están metiendo a la persona. El buen Miguel Ángel, ¿no? Que no quería que lo grabara. Entonces, la callé. Y, este... Bueno, ya me voy. Ya quiero llegar a casa. No, gracias a ustedes, Brigada Godínez. No sería lo mismo, no sería yo sin ustedes. Mis datos, sí. Y, este... Sí, ya, yo también ya me aburrí. Entonces, bueno, corto la transmisión. Y, este... Nos estamos viendo después, ¿sale? Cuídense. Adiós.